Música Adiós mujer bonita, me voy para otras tierras Cariño de mi vida, te dejo mi alma entera Música Mis ojos van llorando, pues ya no van a verte Música Mi corazón sangrando, no quiere que te deje Música Adiós mujer bonita, tú no quieres seguirme Música Pero tengo que irme Música Posiblemente muera, pues te amo con delirio Música Será muy cruel mi pena, vivir sin tu cariño Música Adiós mujer bonita, tú no quieres seguirme Música Pero tengo que irme Música 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 Música